En este puente de Semana Santa, miles de mexicanos acudieron a disfrutar de algún punto turístico como Cuernavaca o alguna playa de la República Mexicana. Algunos otros, por cuestiones de tiempo y economía, optaron por acudir a algún centro recreativo cercano a su hogar, como la familia Hernández, originarios del municipio de Chalco, que optaron por el balneario Elba, uno de los más ocurridos en esta temporada. El balneario se ubica sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a tres minutos del metro Gelatao, en dirección al metro Peñón Viejo. Cada año resulta un escaparate para habitantes de la Ciudad de México y municipios de la zona oriente, principalmente donde las familias, los amigos o las parejas acuden a distraerse un rato y darse un buen chapuzón. Aquí pasan gran parte del día y preparan sus alimentos. Este balneario es el más popular de la zona oriente. Para los que asisten a este y otros balnearios, es importante seguir las recomendaciones de los encargados de resguardar la seguridad en el lugar. Se les hace la recomendación de que no metan envases de vidrio, que no corran en lugares mojados. Tenemos zonas mojadas. Si consumieron alimento, pues esperar al menos una hora para poder ingresar a las albercas. Y aparte de eso, pues tomamos aquí el puesto de socorro por los compañeros paramétricos, para cualquier emergencia que se presente. Pues digamos, los que traen niños pequeños, pues cuidarlos, ¿verdad? Porque luego se caen, se resbalan, se golpean o se meten al alberca y muchas veces no saben ni por dónde andan. Para los interesados de acudir a este lugar, sus costos son adultos 80 pesos y niños 70 pesos. Las recomendaciones del lugar son por higiene meterse a la alberca solo con traje de baño, no ingerir bebidas alcohólicas y no introducir envases de vidrio. Con información de Iván Calderón, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.